Hola a todos los amigos de Filosofía Puntes, estamos en el libro 8 de la República de Platón. Este libro se trata sobre las formas de gobierno. ¿Qué actual? ¿Qué actual Platón hablando de las formas de gobierno? Bueno, sabemos que quien conozca la filosofía es quien puede dirigir mejor el gobierno, por lo tanto el filósofo, como habíamos dicho, va a ser el personaje perfecto para que pueda dirigir un gobierno. Sin embargo, ¿qué tipo de gobierno? Porque hay varias especies de gobierno. Hoy en día lo sabemos, si uno mira las noticias se va a dar cuenta que un país tiene un gobierno, otro país tiene otro, y así. Sí, y otros han tenido tipos de gobierno, por lo tanto es muy interesante esto que nos dice Platón, porque ¿a qué se refiere él, no es cierto?, con las formas de gobierno. Quizás pueda darnos unas luces de lo que antes era, no es cierto?, la forma de gobierno, y quizás de las bases de lo que se asienta hoy en día. Así que, sin más, escuchemos ahora el libro octavo, que es sobre la forma de gobierno. Esta conversación es entre Sócrates y Glaucón. Bueno, la ciudad debería estar conformada, ¿no es cierto?, por una comunidad de mujeres e hijos, la educación de los jóvenes, la ocupación en tiempo de guerra y de paz, ¿no es cierto?, y la milicia, debe estar normada con los siguientes puntos. Primero, nadie puede tener una propiedad privada y todas las mujeres e hijos deben ser comunes. Eso ya lo habíamos visto en el libro de las mujeres. La educación, tomando como eje fundamental las matemáticas y el uso de la dialéctica. La dialéctica lo vimos en el episodio anterior. Los ciudadanos solo deben ocuparse de su profesión y no de otras, no de múltiples profesiones. Ya que se describe todo esto de la ciudad, ahora se proponen analizar las formas de gobierno que existen y ver si éstas son apropiadas para la ciudad. Por lo tanto, Sócrates comienza a nombrar un gobierno aristocrático. El gobierno de los cretenses y los lacedemonios, estos, los cretenses, viene de la isla de Creta, ese es el gobierno de la isla de Creta y lacedemonia, ¿no es cierto?, que era una antigua región de Grecia también. El gobierno oligárquico, el gobierno democrático y el gobierno tiránico. Esas son las formas de gobierno que por lo menos Platón reconoce. Cuando hablo de Platón también hablo de Sócrates, por lo menos en este libro. Entonces los gobiernos, así como el hombre desde su nacimiento, está sujeto a corromperse en algún momento. Solo los seres divinos permanecen y nunca sufren cambios. Siempre son uno solo debido a que están asignados con un número perfecto. ¿Pero a qué se refiere que estén asignados con un número perfecto? ¿Y habrá un número imperfecto? Bueno, los seres humanos estamos sujetos a la corrupción y eso significa que cambiamos. Y eso significa que nosotros estamos asignados con un número imperfecto porque cambiamos. El número imperfecto cambia constantemente. Está sujeto a la sustracción, a la adición. Y eso es un número imperfecto para Sócrates. Y en cambio la divinidad siempre está sujeta a un número perfecto. Un número que nunca cambia y siempre permanece siendo el mismo. No está sujeto a la corrupción. Existe una discordia entre las distintas razas de la ciudad, puesto que unas crecen y otras estarán sometidas a la pobreza. Al existir una diversidad de ciudadanos, existirá también una guerra entre ellos. Y cuando este gobierno se extinga, surgirá uno que está en medio de la aristocracia y la oligarquía. ¿Cuál será este gobierno? El gobierno timocrático. Este gobierno que Sócrates llama timocrático es el gobierno donde mandan los que tienen más honores. ¿No es cierto? Es decir, es el gobierno de los mejores. Por lo tanto, podríamos decir que un gobierno timocrático se entendería ahora como un gobierno aristocrático. Es decir, el gobierno de la aristocracia. A eso se refiere Platón cuando habla de aristocrático. Perdón, cuando habla de timocrático. Por lo tanto, timocrático se va a usar de la misma forma, ¿no es cierto?, que aristocrático. Timocrático y aristocrático es lo mismo. Ahora, ¿cómo es que lo timocrático, no es cierto?, se corrompe? Porque cuando estos hombres, los timocráticos, están ávidos de riquezas, se transforman en oligarcas. Por lo tanto, ahí nace otra forma de gobierno, que es la oligarquía, que es el extremo de lo aristocrático. En lo aristocrático, o en lo timocrático, mandan, ¿no es cierto?, los que tienen más honores. Mandan los que tienen más riquezas. Y es un grupo, no es que sea uno, es un grupo de personas que mandan. Y la oligarquía es el extremo de lo aristocrático. Derrocharán este dinero en placeres ajenos y los ocultarán como verdaderas propiedades privadas. Por lo tanto, la oligarquía es una especie de dictadura de muchas personas. O de unos pocos. En este punto, se puede observar la preponderancia de la pasión y la ambición. Es decir, cuando el timócrata se vuelve apasionado y se vuelve ambicioso, se transforma en un neoligarca. El hombre que corresponderá al régimen de gobierno que se desea en la ciudad debe ser deseoso de honores, pero también debe ser obediente hacia la ley. Para hacer esto, la educación de la filosofía y la música es fundamental. Así, se nos aparece el hombre timocrático que se encuentra en los regímenes timocráticos. Adimanto le pregunta a Sócrates cómo podría nacer este hombre timocrático. Y Sócrates le dice que este hombre comienza a formarse cuando escucha a su madre discutir con su padre porque éste no pertenece a la parte dirigente de la ciudad y esto le hace sentirse humillado. El padre, en este aspecto, está preocupado de sí mismo, pero no de las riquezas. Los criados convencerán a este joven desde pequeño para que cuando crezca, tome venganza de su padre y no siga su ejemplo. Debido a la mala influencia que pueden ejercer los terceros, el joven timocrático decidirá por no ser como su padre y en cambio querrá obtener riquezas y honores. Por lo tanto, aquí es cuando nace el hombre timocrático. De hecho, piensen en esto, que la palabra timocrático viene de time, que significa honor en griego y kratia, ¿no es cierto?, que es poder o gobierno. ¿Ya? En este gobierno sólo pueden gobernar los que tienen, y eso es lo otro importante, que en este gobierno sólo pueden gobernar los que tienen grandes honores y grandes propiedades. Luego tenemos la oligarquía. Sócrates llama la oligarquía al gobierno basado en las riquezas, sin que el pobre tenga acceso al gobierno. La adicción de las riquezas en la timocracia conduciría inevitablemente a la oligarquía, a lo que estábamos hablando. Por el contrario, la virtud sufrirá un detrimento, ya que en este tipo de gobierno los honores son atribuidos solamente a las riquezas. Los más ricos son los que pueden gobernar, es decir, el mando del gobierno dependerá de qué tan rico sea el ciudadano que quiere gobernar. En la oligarquía, el gobernante es elegido por la cantidad de riquezas que tenga, es decir, no importa los dotes que tenga para dirigir un gobierno, sólo importa la riqueza que tenga. Así, sería terrible que un ciudadano que no tenga las habilidades para dirigir un gobierno, dirija a éste tan sólo porque tiene riquezas. Por otra parte, la ciudad que tenga como gobierno la oligarquía tendrá que dividirse en dos ciudades. Esto se debe a que al tener una diferencia tan marcada entre ricos y pobres, la ciudad se vería dividida ante estas dos clases antagónicas. Una conspiraría en contra de la otra, de hecho, si es que es posible. Sin embargo, si se enfrentan unas con otras, la ciudad se vería expuesta a ser atacada por una ciudad enemiga y así sufrir su inevitable fin. De este modo, a los pobres se tendrían que sustentar de algún modo. ¿De qué modo? Vendiendo todas sus pertenencias. Si lo hacen, no tendrán que trabajar en ningún oficio. Esto, según Sócrates, es el más grande defecto de la oligarquía. Luego de la oligarquía, tenemos otra forma de gobierno que es la democracia. Esta nacería debido al deseo insaciable de los ciudadanos de obtener riquezas. Es decir, los pobres no aguantarán estar en la misma situación. Es decir, estaban en la situación de oligarquía, donde eran pobres, miserables. Y, ¿no es cierto?, los ciudadanos quieren, de alguna manera, emanciparse, quieren ser más y se van a rebelar contra la oligarquía. La solución para pasar de una oligarquía a una democracia sería la promulgación de una ley que obligue a los ciudadanos a actuar a favor de la virtud. Si no habría riquezas excesivas y más que al dinero, los ciudadanos se dedicarían a la templanza, por supuesto. Entonces la democracia se originaría por la dura batalla que tienen que enfrentar los pobres contra los ricos. Esta es llevada ya sea por medio de las armas o por medio de la intimidación. En este modo de gobierno, la democracia, se puede encontrar la más diversa de las naturalezas de los hombres. Debido a que en este sistema de gobierno la libertad es algo fundamental. Cada cual vive como se le plazca. Por lo tanto, este sería el más bello de los sistemas políticos que existen, según Sócrates. Pero antes de indagar al hombre democrático, hay que mencionar los deseos que tiene el hombre en sí. Hay unos deseos necesarios, que son aquellos que no podemos rechazar y su satisfacción nos beneficia. Hay unos deseos innecesarios, que son aquellos que se orientan al gasto y no a la adquisición. Y finalmente tenemos los deseos ilegales, que son aquellos que desean transgredir la ley y se acercan más a la perversión. Los deseos de riqueza y honores, hasta la saciedad, corresponderían al hombre oligárquico, mientras que los necesarios a los democráticos. El tránsito que ocurre para pasar de un hombre oligárquico al democrático, es justamente escoger la virtud como el máximo deseo y despojarse de los otros deseos. Es decir, el oligarca, que quería las riquezas, se puede desprender de ese estado queriendo la virtud. Y ahí se transforma en un hombre democrático. La democracia también tiene un defecto, dice Sócrates Adimanto, pero antes de indagar en él, se propone hacer un sumario de las cosas que desvían a los dos últimos gobiernos mencionados. El bien de la oligarquía es la riqueza, pero el exceso de esta misma la lleva a la ruina. El bien de la democracia es la libertad, pero el exceso de esta la lleva a la tiranía. La democracia, cuando tiene libertad, pierde el control. Y es ahí donde debe intervenir un tirano. En esta libertad el respeto no existe y el gobernado no muestra ningún respeto por el gobernante. Así como el padre no muestra ningún respeto por el hijo, ni el hijo al padre, puesto que todo es libre. Por lo tanto, la democracia, como en este contexto, crea una raza de hombres. Crea una raza de hombres. De la democracia saldría la tiranía. Como del exceso de libertad nace la más excesiva esclavitud. Sócrates menciona que hay un tipo de enfermedad que nace de la oligarquía y termina esclavizando a la democracia. Esta enfermedad la atrae a los hombres perezosos. Los hombres que, aprovechándose del régimen, toman las circunstancias a su favor y no aportan en nada a la ciudad. Sócrates lo trata de explicar dividiendo la ciudad democrática en tres partes. La primera parte está compuesta por los ciudadanos licenciosos o, ¿no es cierto?, lo que conocemos como los zánganos. Que es de este tipo de abeja que no tiene aguijón y que Sócrates la relaciona. Y bueno, hoy en día también la relacionamos con los mendigos o los perezosos. Está la segunda parte que está compuesta por los ricos, de quienes los zánganos se aprovechan. Y la tercera es el pueblo quien nace, quien hace su trabajo de sus propias manos. Es el pueblo mismo quien al ver destruida la democracia hace emerger a un gobernador para que ponga orden en el desorden que produce en exceso de libertad. En un comienzo, cuando el tirano promete tantas cosas a los públicos como a los privados, los colma de beneficios. Se muestra muy amable y noble en su tarea de reorganizar la ciudad. Luego, éste sucinta algunas guerras para que el pueblo sienta la necesidad de que haya un líder que los apoye en una guerra. El tirano eliminará a todo aquel que siga queriendo la libertad que tenía en el régimen anterior. El tirano frecuenta siempre promover guerras. Y finalmente el tirano tendría que aniquilar a todo aquel que estuviera contra él, incluyendo a sus ciudadanos si es posible. Por otra parte, también deberá apoyarse por aliados que le protejan y éstos vendrán desde su propia ciudad. A los esclavos, los hará ciudadanos para que sean su propia guardia personal. Y es aquí donde acaba el libro 8 de las formas de gobierno. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Como vemos son las formas de gobierno. Es el resumen de las formas de gobierno de lo que pensaba Platón. También podemos identificar varios aspectos acá. Seguramente ustedes recordarán, ¿no es cierto?, en las noticias o en los medios de radiodifusión de que en América Latina y en todo el mundo hubo dictaduras. Que los gobiernos pasan de ser dictaduras a ser democracias. O de democracias a dictaduras. O que a veces son democracias pero de alguna manera son más bien gobiernos aristocráticos. O oligárquicos como en el pasado. Por lo tanto, tenemos hoy en día una variedad de formas de gobierno increíbles. Pero aquí Platón, ¿no es cierto?, está describiendo cuatro en total. La timocracia, la aristocracia, la oligarquía y la democracia. No hablo de la tiranía porque de la tiranía vamos a hablar en el siguiente libro. Que es el libro 9, por lo tanto ya vamos terminando la república. Son solamente 10 libros. Y de ahí seguiremos con otros libros interesantes de Platón. Muchas gracias por escuchar. Den like, comenten, suscríbanse. Que estén muy bien y cuídense. Gracias. Gracias.